bueno ahora les voy a estar mostrando cómo quedan estos dos nuevos tonos de labial una matte intransferible el que tengo puesto es el rojo que parece un medio naranjita ese color vermel este es rush es más como un tono ladrillo el interior de la cajita dice que es efecto súper mate con larga duración por 12 horas no transcribe color no se burro ni no mancha con alta cobertura y textura mousse así que tienen la textura mousse eso se siente enseguida y mantiene los labios hidratados por 24 horas eso también es cierto porque el rojo hace tiempo lo uso y es ideal para estas épocas de que hace frío y los labios se reseca vamos a probar el siguiente bueno el siguiente es violeta 6 m que me encantó el otro es más obvio pero este es un color mucho más vivo ahora me deja puesto esto bueno se los recomiendo están en este momento en catálogo con un precio de rebaja me acuerdo si un 30 por ciento este pueden entrar a mi tienda virtual o encargármelo directamente aprovechó porque están buenísimos y y y y y